hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy queremos enseñarles algo que nos han estado pidiendo y es cómo puedo colocarle una contraseña a una carpeta en mi computadora para que sea completamente privada bueno en este caso hoy vamos a trabajar con un código que yo les voy a dar para poder proteger una carpeta ya que windows no trae esta opción directamente pero podemos hacerlo con un archivo de texto y un código entonces vamos a ver el procedimiento eso sí recuerda cada procedimiento está bajo tu responsabilidad si vas a proteger archivos importantes te recomiendo que siempre crees una copia de seguridad en caso de que haya alguna falla con el código te vamos a enseñar cómo lo vas a hacer lo primero que vas a hacer es crear un archivo de vas a buscar un documento de texto en windows simplemente das clic derecho nuevo documento de texto aquí le puedes cambiar el nombre entonces va a colocarle por ejemplo protegido le puedes colocar el nombre que tú quieras no es un nombre en específico luego lo vas a abrir te va a abrir de esta manera y voy a copiar aquí el código para no ponerme a dar tanta vuelta sino que voy a copiar el código y aquí van a tener en cuenta algo justo en esta parte de acá donde donde está y no y aquí donde está esta parte del código aquí van a colocar la contraseña que ustedes quieran que tenga esa carpeta protegida entonces por ejemplo yo a colocarle 1 2 3 4 5 ahí le coloco 1 2 3 4 5 y le doy guardar pero luego vamos a crear entonces ya para que este programa comience a funcionar el blog de notas tiene funciones muy especiales no es sencillamente para escribir texto ahí sino que también podemos crear ciertos archivos ejecutables con especificaciones especiales que vas a hacer ahora después de tener el código acá y de haber cambiado la contraseña vas a ir archivo guardar como le vas a dar la instrucción que te lo guarde ahí mismo donde está está donde dice protegido pero al finalizar vas a colocar punto bad sencillamente das punto bad esa es la extensión con la cual va a funcionar y darás guardar en ese momento puede cerrar aquí y te va a salir este archivo ejecutable si tú deseas puedes borrar este ya si no lo dejas para que conserves el código pero ya no es lo que nos interesa está aquí que vas a hacer luego vas a dar doble clic cuando des doble clic te va a aparecer una carpeta que se llama carpeta protegida automáticamente dentro de esta carpeta tú puedes guardar tus carpetas y van a quedar bien protegidas tus carpetas vamos a hacer un ejemplo vamos a guardar acá el blog de notas igualmente voy a crear una carpeta como para guardarla ahí voy a crear esta carpeta voy a personalizarla un poco para guardarla ahí dentro para que ustedes vean cómo va a quedar protegida lo que yo guarde ahí y lo guardo aquí en protegido que hago luego ya tengo esa parte luego nomás doy doble clic y se le va a abrir una ventana negra en cmd y ahí te va a preguntar quiere ocultar la carpeta protegida sencillamente colocas la s y da center y nota lo que pasa se va a desaparecer sencillamente va a quedar el archivo de texto que creamos aquí con punto back que haces luego das doble clic cuando quieras abrirla y que te va a decir introduzca la contraseña para mostrar la carpeta protegida entonces vamos a darle 1 2 3 4 5 que es nuestra contraseña enter y noten aquí aparece en nuestra carpeta protegida con lo que habíamos ingresado es una forma sencilla de colocarle clave a nuestras carpetas con este sencillo truco espero les pueda servir y cuando quieras guardarla das otra vez doble clic y le das que si quieres ocultarla le das que si entre listo y se va a ocultar no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda en la descripción del vídeo te dejo el código para que tú mismo lo puedas copiar